hola amigos que tal como estan? amigos estamos en el bosque estamos en el andes full gas aqui full adrenalina mucha gente mucha diversión muchas motocicletas aqui hay motos y mas motos si vieron un video super bueno vamos a ver saben que el canal es informativo vamos a preguntar que se trata el andes rider channel ecuador vamos a ver que motocicletas no mas participan cuales pueden participar cuando cuesta que caballos de fuerza necesitas cuando es el presupuesto eso y muchisimo mas amigos muchísimas motocicletas muchísimas motos de verdad esto es las motos desde una mba gusta desde una ktm ducati algunas fanti benelli por ya tenemos bastantes están vamos a dar una vuelta completito por toda esta esta feria y ya les cuento como va esto amigos ya les cuento ya lo hemos de tomar ya lo hemos de tomar perfecto aplauso para kevin saludos saludos bueno vamos a arrancar con un poco de adrenalina miren el juguete que tenemos aquí una motocicleta del año de la chispa no una moto bonita y guapa esas llanticas tambores en las dos ruedas se la ve bonita miren miren esta moto morini es una nueva marca estoy viendo que ha llegado aquí en ecuador que procedencia es la marca no te sabría decir pero ya vamos a averiguar miren acá como esta esta guapisima vamos a darnos una vuelta aqui en esta moto morini miren esta brutal el rojito esta guapo aplausos vamos ya les digo amigos motor bicilindrico dos cilindros en linea cuatro válvulas por cilindro doble árbol de levas una motocicleta de hc claro está plástico plástico se siente de muy buena calidad miren estos frenos está brutal esto sí son frenos axiales no son radiales en frenos de estándar vemos aquí mangueras blindadas suspensiones grandísimas amigos son suspensiones muy grandes a veces vemos ahí lo tenemos a veces tenemos que ver a veces si es aplausos para Alex excelente giro completo fantástico también saludando al público está guapa está muy guapa se siente de muy buena calidad la siento amigos se siente muy bien vamos a seguir viendo qué más nos ofrecen nuestros amigos y aquí está la europea con sus bocaditos aquí hay bastante gente hay mucha mucha gente muchos amigos mototelizos es más aquí miren a ver por aquí tenemos la prilia con su espa tenemos aquí esta hermosura de motocicleta miren wow 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 es toda una hermosura miren motor bicilíndrico de hc está guapísima miren el tema de la luz de stop espectacular queremos hacer un video de review característica de esta motocicleta ah acelerador electrónico muy completado muy completado se ve guapísima y allá está con un toquecito más bacano están bonitas están muy lindas y obvio aquí está la vespa el scooter el scooter de la marca muy tradicional por aquí accesorios fantis estos son accesorios y por acá tenemos más aprilia y aquí tenemos una la motocicleta mil dólares amigos no miren la motocicleta que guapa miren el tema del guardafango se ve de muy buena calidad sus plásticos sus llandas no se digan miren este freno de 320 milímetros cáliper radial cuatro pistones ads no las motos bus y tienen muchísimas cosas bonitas miren el motor miren el motor que tiene un motor en B está guapísimo miren aquí la suspensión a ver es un dual shock si ven un solo amortiguador amigos no es el normal no esto ya son otra cosa con regulación en precarga miren aquí está brutal todo miren esto ya no es con cadena estamos viendo que es con cardano está brutal miren la de acá amigos están guapísimas muchas motocicletas y seguimos viendo bueno este es el stand de Motoguzzi y por acá tenemos bueno no sé de quienes están solamente hay aquí una Rally 300 barrandeada bonita está muy guapa muy bonita sigamos sigamos viendo a ver qué más hay por aquí tenemos la tagger a 1200 buena bonita bonita muy linda este tono de color es brutal muy discreto a mí me gusta y aquí tenemos otra tagger por aquí tenemos una MT 07 o no la MT 07 sí miren está brutal ah que tal y nos metimos por aquí no sé dónde estamos no sé dónde estamos pasemos queremos pasar permisito 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 ya miren aquí esta ah bueno esto es de Aitona ¿no? de Aitona por aquí tenemos nuestros amigos de Husbarna miren Husbarna la Svarpilen la 250 por cierto es la motocicleta amigos muy linda por doquier me gusta todo ella la calidad por aquí Benelli miren y su famosa Benelli TRK una motocicleta con un motor bastante simpático lleno de tecnología sus plásticos sí se sienten de muy buena calidad miren el tema de asiento suadito o sea se siente bien se siente bien sí muy bonito se siente muy bien aquí está la 502 amigos una motocicleta para un off-road diría yo brutal recuerden que es una bicilíndrica y por acá tenemos 150 180 una TNT 15 por acá está Royal Elfi con sus motocicletas se imagino que también miren aquí está una moto como para el Andes equipadita con combustible con bebida con impermeable con todo lo que tenemos que tener para una ruta todo lo que tenemos que tener a ver y seguimos aquí hay muchas motos y hay las motos amigos ya vamos a ir acá le están de Ducati ya estamos yendo allá miren llantas llantas Mita miren las llantas Mita se sienten de muy buena calidad estas llantas no voy a decir que no por aquí vemos cascos Pirel cascos Pirel miren se ve guapo se ve lindo se ve que tienen buena calidad miren estos aceites lubricantes NIL es un producto bastante bueno y eso recomienda la marca utilizar en sus motocicletas de NIL miren accesorios es más amigos esta es la la feria no esto es el Andes perdón esto es el Andes Rider Channel y aquí está la gente la gente está aquí divirtiéndose viendo como hacen el tema de Stu y por ahí está el troncito y por ahí está otro crack se está haciendo en una NS200 y acá está en una Z1 ajá en una Z1 no sé qué modelo es pero ellos se acomodan en cualquier lado miren que ahí está en la pista están estos obstáculos que si no lo es te puedes topar y puedes caerte pero ahí están ellos son expertos son crack y seguimos a ver vemos indumentaria Skoykop se ve de muy buena calidad miren indumentaria Benelli está guapo miren las gotas miren ahí llegaron más grupos de motociclistas aquí está una Asventus TXM que la Groco ¿ah? todo bien aquí está una TNR de Yamaha acá hay otra TNR de Yamaha las motos muy bien equipadas muy bien equipadas bien eso es ya más diversión más adrenalina y aquí está también la TRK miren estamos en el stand de Benelli también acá está más grande pero aquí está la TRK con sus Christbach o sus defensas con iluminación extra sí porque lo amerita la ruta dependiendo cajita ahí miren aquí tenemos otro otro bebé otro monstruito de Benelli y miren ahí esa leoncina esa leoncina está también equipada para un off-road miren las llantas no esta está equipada para esta herida y para la otra amigos miren y por ahí están nuestros amigos ah miren acá hay un stand de Fantic ah pero quería indicarles esta moto de acá que antes la vimos vamos a ver queremos que el video no se haga tan largo y tan aburrido es más miren esta Svarpil en 401 a ver un monocilíndrico que tiene buena fuerza esta motocicleta tiene mucho poder si no aceleras bonito se levanta en una llanta tiene un buen torque miren la llanta para un off-road esos aros me gusta la moto es guapa y ya está ahí lista para irse a competir un ratito y por acá está Fantic con su marca italiana a ver miren ese faro todas las motos son guapas amigos miren este colorcito está lindo está muy lindo miren la suspensión bueno tenemos la caballero un rally caballero y miren el monstruito que tenemos aquí belleza miren esta MVA es brutal con embrague hidráulico miren toda la ingeniería italiana todo el diseño ese chasis no está brutal miren el escape como sale miren la parte de acá el tema de de aro está brutal miren estas motos son guapísimas son muy lindas están brutal y seguimos a ver ahora vamos al stand de la marca Ducati y miren esta Ducati que está aquí la Multistrada V2S recuerden que Ducati hay algunas versiones por ejemplo miren aquí está la Multistrada 1200 Enduro dice que es miren el tema de aros guapas 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 y aquí tenemos más motos las GS650 la GS650 por allá por aquí tenemos estas Tiger 900 por acá una TNR también o sea hay algunas motocicletas miren esta fila es para toda la gente que va a conversar compañero sí se están escribiendo bastante gente miren aquí está la Suzuki la Mistron miren aquí también hay una Dominar pero esta es la 250 ya hicimos un video de características amigos y también ellos se van a la aventura miren ese tema de llantas que brutal miren aquí esa Factory también con sus motocicletas y irá a competir Factory se ve si se ve de muy buena calidad sus componentes hay que decirlo quien es Jan Moto Jan Moto amigos se ven de muy buena calidad sus componentes ese motorcito de bueno de algunas motocicletas que hemos visto miren por aquí a ver wow por aquí tenemos una Ducati toda barrandeada y esta motor está brutal guapa y a ver amigos estamos aquí en el Andes Rider y estamos aquí con nuestro amigo David mucho gusto David sí mucho gusto ¿cómo están? a ver David primero David quiero que me cuentes qué tal la marca de dónde es la marca qué tiempo tiene aquí en el mercado marca italiana que estamos recientos es la primera vez que llega al Ecuador ok perfecto la marca tiene cerca de 100 años de trayectoria como pueden ver desde 1937 para que tengan una idea el señor nos ha visto en redes sociales viene con su moto de 1958 una moto Morini que sigue que sigue vigente entonces ahora estamos trayendo la nueva generación de Morini el primer modelo que tenemos aquí en el país es la X-Cape 650 con un motor 650 de 60 caballos un peso de 213 kilos una relación peso-potencia de primera está muy bien una moto con características de una moto de gama alta tiene suspensión Marzocchi en la parte frontal suspensión callaba en la parte posterior con monoshock regulable tenemos sistema de frenos ABS Brembo así veo tiene el ABS desconectable ABS desconectable a través de los comandos se puede hacer todo eso con la pantalla digital 7.5 pulgadas todo manejamos desde el comando desde el timón veo que tiene acelerador electrónico tiene tal vez modos de manejo control de tracción pero si ya vi que la moto está para un off-road bien equipada 100% y si podemos desconectar el ABS es muchísimo mejor correcto y esto es fácil de desconectar porque simplemente desconectan desde los controles desde los mandos perfecto capacidad de combustible cuánto es la motocicleta alrededor de 18 litros igual ya es bastante 18 litros es bastante me parece súper bien ah perfecto oye en qué precio saldría esta motocicleta a ver estamos súper precios de introducción por lo que estamos bien introduciendo la marca primera vez que llega al país y es 1.600 masiva está un buen preciazo súper precios yo la podría competir con una CF Moto C50 con una CB500 de Honda pero esta tiene más fuerza más diversión casi pero las características de esta moto no se encuentran en estas motos ya si porque veo que tiene suspensiones como me decías igual son regulables ABS desconectables o sea tiene buenas características tiene todas las características ok veo que está un buen precio muchísimas gracias David con mucho gusto mucho gusto y sus redes sociales como en Facebook nos encuentran como Motomorini Ecuador y en Instagram como motomorini.org oye y si por si acaso alguien quiere probar esta motocicleta ¿cómo pueden hacer? ¿se comunican con ustedes? se comunican con nosotros a través de redes sociales nosotros tenemos bodegas en Cuenca, Guayaquil y Quito próximamente estaremos abriendo nuestros locales tenemos ya trayectoria en motos de más de 15 años como grupo comercial a través de Corporación JCB quizá el respaldo de la marca ah ya ustedes pertenecen al grupo o a un grupo me dijiste JCBT JCB correcto JCB no he escuchado pero ya voy a investigar muchísimas gracias chao nada nada creo no 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 no